amigos y amigas este confinamiento del virus del corona a todos pero a todos nos está causando daño en todos los sentidos los estragos de esta pandemia nunca la vamos a olvidar y creo que al final todo mundo va a tener que necesitar por lo menos ayuda psicológica o alguna plática sobre este tema amigos porque porque va en aumento para todas las personas les está dañando mental y físicamente a todo mundo porque lo decimos amigos porque ya saben que en las redes sociales no faltan los vídeos virales de las ladies y los lords que ya era típico de verlos amigos pero ahorita van al momento porque la misma gente ya no se aguanta ya está desquiciada mental física moralmente amigos de este confinamiento que ya agreden por agredir y pues ya es costumbre que graban a estas personas y si son mujeres son ladies y si son hombres son lords porque amigos porque acaba de aparecer otra lady insulta a empleados en ascapotzalco y la apodan lady tres pesos comenzamos aquí en el canal de la opinión para dar nuestra opinión reacción sobre este tema que causó sensación antes de empezar por favor entra a nuestro canal y visita lo iba a saber una gran cantidad de vídeos para todo el público para que todos nuestros vídeos te lleguen inmediatamente el viernes 28 de agosto las redes sociales amanecieron con las imágenes de un vídeo viral sobre una mujer apodada lady tres pesos prepotentemente pelea con el personal de una tienda de autoservicio ubicada en la alcaldía capozalco de la sede mx y esta lady la apodaron tres pesos y empezó a insultar con palabras artesonantes a todo el personal que se le ponía encima por eso se ganó ese apodo porque les empezó a decir que ganan tres pesos amigos y solamente porque no la dejaron entrar con su hija a la tienda de autoservicio y violando todas las reglas sanitarias puesto del virus del corona amigos ya la lady enfurece y empieza a agredir a todos a una empleada a un vigilante a dos empleados a todos amigos solamente porque le dijeron que menores de edad no ingresan y que también ella no tenía bien el cubrebocas amigos se estaba violando las reglas sanitarias así que la alterada mujer empezó a decir ahora sí como a quien dice hasta de lo que se iban a morir empezó a agredir al personal palabras antisonantes pero aquí en el canal de la opinión solamente podemos decir algunas dos tres porque ya saben que está prohibido en esta plataforma les dijo que son unos nacos que ganan tres pesos que ella quería ver al gerente que es abogada que baila la profeco que los iba a denunciar a todos y que todos los iba a cargar o sea que se hizo un total de eso fue lo que pasó y esta señora pues ya ha producido quería hablar con el gerente a ser propotente a tener influencias como toda gente ya saben que empiezan a decir que tienen influencias y conectes y pidió los nombres de todos pero uno de los vigilantes les dijo a poco ustedes licenciadas será una pseudo licenciada y la ley de otra vez volvió a que son unos nacos que ganan tres pesitos que hay pobre voy a comer tu chicharrón en salsa verde a tu casita imagínense chicharrón de salsa verde pues en una opinión aquí a nosotros nos gusta el chicharrón en salsa verde con frijoles es delicioso ese platillo es mexicano pero yo creo que pues aquí ya vamos a dar nuestra opinión la señora pues así que se pasó la verdad no es nuevo esto amigos pero ahorita está en aumento por todo esto del virus del corona del confinamiento de la desesperación que a todos nos pegó moral física económicamente a todos los daños amigos pero si tenemos que tener la calma no tenemos que sacar esa furia y pues no llegar así rompiendo sintiéndote prepotente humillando que tienes conectes y esta señora hizo mal es la típica señora que se pone agresiva con sus gritos de que yo soy aquí doña ya saben que que yo soy la mejor que tengo conectes y no se vale con ese tipo de palabras humillando a la gente amigos comprendemos que el confinamiento nos está volviendo locos a todos pero tampoco se trata de que empieces a humillar insultar agredir en ese punto la señora estuvo mal y por eso ya diciéndole a todos que tres pesos ganas nacos cuenta comer chicharrón porque volvemos a lo mismo estamos dando una mala imagen al país a la ciudadanía en los niveles que de plano nunca va a haber armonía ni paz ni comunicación y siempre van a haber muchos niveles en este país amigos por más que digan que los valores que la ética que los niveles aunque nos respetemos pues yo creo que eso vale para puro maíz la señora hizo mal entró en furia y por los paganos fueron los trabajadores pero pues se trataba de eso esto nunca va a faltar y siempre va a seguir amigos cuando se topen con ese tipo de gente mejor fácil y sencillo desde la media vuelta y dejarlos hablando solos o solas para que se queden con ese coraje que es peor porque si tú también entras en ese círculo de agresión no saben ni uno ni otro cómo van a terminar las cosas así que pues eso estuvo mal aquí el canal de opinión el único punto que podemos decir que estamos a favor de lady tres pesos y no por las acciones que hizo ni por las groserías ni las humillaciones no sino la señora lady tres pesos se molesto porque no dejaron entrar al autoservicio con su hija amigos y solamente en eso podríamos decir escúchanos bien que estamos a favor de ella yo sé que hay medidas sanitarias hay una pandemia hay un virus todo esto cubrebocas gel y no dejan entrar a los niños hay que seguir las reglas pero como lo habíamos dicho en otros vídeos pónganse al nivel de los niños amigos y amigas los niños en ese aspecto se sienten discriminados se sienten aislados se sienten a un lado de que no los dejan entrar y luego de ver las caras de los niños se sienten tristes de que porque no puedo entrar en un lugar que si podía entrar se sienten aislados molestos frustrados pero si les pueden decir a los niños sabes que es una situación y un nivel en que debe de comprender amigos es nuevo para todos es nuevo para todos esta pandemia pero a los que están dañando es a los niños pero en ese punto hay que comprender a los niños amigos y hablar con ellos de que hay una contingencia pero ellos se sienten aislados solamente en este punto podríamos apoyar a lady tres pesos pero lo demás no comprenden lo demás no de la furia la humillación que le dio a los trabajadores las palabras dos groserías son disonantes no amigos ahí no y eso nunca va a faltar esa es nuestra opinión de reacción sobre ese vídeo que estás haciendo viral y pues por una cajita de comentarios que piensas de esta señora que de plano se puso loca por niveles de que se siente grande de que se siente de billete pero potente como siempre con todo ese tipo de mujeres o de que tienen conectes y pues increíble hasta se metió con la comida con comida típica mexicana amigos echaron en salsa verde nuestro placer favorito sigue aquí en el canal de la opinión recuerda también danos tu poderoso like y si el vídeo te gustó también suscríbete se despide usted es el ciudadano de la opinión cambio y fuera